Señora presidenta, señorías, intervengo en el lugar de una compañera diputada, May de la Concha, que ha sido quien ha llevado fundamentalmente el peso de la ponencia y que, lamentablemente, hoy se encuentra enferma y me ha trasladado el honor de cerrar la misma. La posición de nuestro grupo parlamentario es la de las enmiendas, básicamente porque son enmiendas técnicas las que se han producido en el Senado, es positiva. Sin embargo, no estamos plenamente satisfechos con el resultado de la ley, a pesar de que se ha desarrollado básicamente en un ambiente de búsqueda de consensos. Las razones de ese acuerdo son rápidas de explicar. Este proyecto cierra hoy un trámite parlamentario que se implicaba tras poner una directiva cuyo objetivo fundamental era, esencialmente, elevar el nivel de protección de los consumidores en un contexto en el que las grandes compañías transnacionales tienen cada vez un mayor poder de mercado y hacen que las condiciones económicas de producción, de distribución y de consumo vayan en detrimento de la capacidad de satisfacción de las necesidades de los consumidores. Resulta paradójico la distancia que hay entre la retórica en la que nos movemos del libre mercado, incremento de la competencia, que desde un punto de vista teórico se debería traducir automáticamente en mejor calidad y menores precios para los consumidores, y la realidad de nuestros actos de nuestros actos cotidianos. Les pondré un par de ejemplos. En nuestro país, más del 53% de los gastos de gran consumo que realizan los consumidores se concentran en apenas seis grandes cadenas de distribución. Cadenas de distribución que desde el año 2011 han aumentado su cuota en 16 puntos a costa de los pequeños productores de las cadenas más pequeñas, todas ellas prácticamente nacionales, y el comercio tradicional. Y eso se produce automáticamente en mayor nivel de concentración, mayor reducción de la competencia y efectos sobre los consumidores y los pequeños productores a los que son capaces de imponer condiciones abusivas en la compra de sus productos. Otro sector que nos preocupaba especialmente, y sobre todo después de lo que ha ocurrido con la crisis, es el sector financiero. Un sector donde apenas cinco grandes empresas concentran el 72% de los activos financieros de este país, cuando en el año 2008 esas cinco grandes empresas solo controlaban el 42%. Más de 30 puntos de incremento de la cuota de mercado, mayor concentración y mayor oligopolización del sector. A cualquier estudiante de primero de economía, cuando se enfrenta a un curso de microeconomía, lo que le explican es que cuando un sector está oligopolizado, lo que se produce es una tendencia dentro de ese sector a los acuerdos colusorios, buscando las rentas y el máximo beneficio que se deriva de las situaciones de monopolio. Bueno, es ahí donde aparecen lo que se llaman los fallos del mercado y se hace necesaria la intervención del Estado, a través de dos vías esenciales. Los mecanismos de regulación y defensa de la competencia, de los que tanto nos queda por recorrer en su independencia e imparcialidad y capacidad efectiva de regular las condiciones del mercado en nuestro país. Y también, y como último recurso para los consumidores, los mecanismos de arbitraje. Este proyecto de ley trata básicamente de ello, pero sigue sin cumplir con los requisitos que nosotros consideramos que eran esenciales para proteger de una forma efectiva a los consumidores. Se han producido avances, eso no se puede negar, esencialmente como consecuencia de la apertura que se ha producido del texto original que nos presentó el Gobierno, pero no han sido todos los necesarios. Necesitábamos una ley que fuera lo más clara posible, que ofreciera una asistencia gratuita, como efectivamente se ha conseguido, que fuera gestionada esencialmente desde lo público y que no estableciera límites ni mínimos ni máximos para poder acudir a estos mecanismos de arbitraje. Una ley que fortaleciera el sistema público de arbitraje en materia de consumo, que dotara presupuestariamente a las juntas arbitrales de consumo ya existentes y aumentara el número de las existentes, que dotara de los medios necesarios, tanto tecnológicos como humanos, para que las instituciones encargadas de esta tarea publicitaran sus servicios y los hicieran llegar a todos los ciudadanos. Pero una ley que, sobre todo, respetara a aquellas comunidades autónomas que tienen competencia en esta materia y que, sin embargo, no han visto con la posibilidad de ver desarrolladas las mismas. En definitiva, queríamos que fuera una ley que reforzara un servicio moderno, ágil, gratuito, accesible y, sobre todo, independiente, imparcial y justo para los consumidores. Muchos de esos puntos se han conseguido y otros durante la tramitación parlamentaria y, en ese sentido, creo que todos y todas nos deberíamos conglatular. Pero, sobre todo, la cuestión de la pulsión recentralizadora del Partido Popular ha impedido que las comunidades autónomas se pudieran ver, con que tienen competencia al respecto, pudieran desarrollarlas. En definitiva, desde nuestro grupo parlamentario no es este el proyecto de ley que nos hubiera gustado que saliera de aquí. Reconocemos los avances que se han producido en el mismo y nos mostramos satisfechos y orgullosos de las aportaciones que hemos realizado y que han permitido enriquecerlos. Y lamentamos nuestro malestar por no haber sido capaces de avanzar un pasito más, sobre todo en materia de descentralización, no por nosotros, sino todo por los consumidores y consumidoras de este país. Muchas gracias.